Hola, soy Lucia Luque de 3º A y voy a presentar este libro que se llama Donde los árboles cantan y me encanta y lo recuerdo todos los días porque trata de una joven en la edad media que persigue sus sueños y consigue vencer todos sus miedos con coraje y con valor. Entonces, ella se adentra en un bosque misterioso en el que va descubriendo todas las leyendas que tiene y tiene que vencer a su mayor enemigo que es un bárbaro y la verdad es que me ha encantado porque me enseña como con valor puedes vencer todos tus miedos y está muy bien. Esa es mi recomendación. Adiós.